Aidee lo tiene todo. Éxito, dinero y una familia feliz, aunque solo en apariencia. Ahora, sus mellizos le exigen conocer a su verdadero padre. Ella deberá reconstruir a su familia, mantener a flote su empresa y descubrir que lo más conveniente es volver a amar. Papás por conveniencia. 21 de octubre, 8 y media de la noche.